José Zorrilla A buen juez, mejor testigo Leído e interpretado por Moisés de las Heras Fernández Blog literario Lluvia en el mar Cinco Era entonces de Toledo, por el rey, gobernador el justiciero y valiente, don Pedro Ruiz de Alarcón Muchos años por su patria el buen viejo peleó Cercenado tiene un brazo, más entero el corazón La mesa tiene delante, los jueces en derredor Los corchetes a la puerta y en la derecha el bastón Está como presidente del tribunal superior Entre un dosel y una alfombra reclinado en el sillón Escuchando con paciencia la casi asmática voz con que un tétrico escribano solfea una apelación Los asistentes postezan al murmullo arrullador Los jueces medio dormidos hacen pliegues al ropón Los escribanos repasan sus pergaminos al sol Los corchetes a una moza guiñan en un corredor y abajo en zocodober Gritan en discorde son los que en el mercado venden lo vendido Y el valor Una mujer en tal punto en faz de grande aflicción Rojos de llorar los ojos, ronca de gemir la voz Suelto el cabello y el manto Tomó plaza en el salón Diciendo a gritos ¡Justicia! ¡Jueces! ¡Justicia! ¡Señor! Y a los pies se arroja humilde de don Pedro de Alarcón En tanto que los curiosos se agitan alrededor Alzóle Cortés don Pedro calmando la confusión Y el tumultuoso murmullo que esta escena ocasionó Diciendo ¡Mujer! ¿Qué quieres? ¡Quiero justicia, señor! ¿De qué? De una prenda hurtada ¿Qué prenda? Mi corazón ¿Tú le diste? Le presté ¿Y no te la han devuelto? No ¿Tienes testigos? Ninguno ¿Y promesa? Sí, por Dios Que al partirse de Toledo un juramento empeñó ¿Quién es él? Diego Martínez ¿Noble? Y capitán, señor Presentadme al capitán Que cumplirá Que cumplirá Si juró Quedó en silencio la sala Y a poco en el corredor Se oyó de botas y espuelas El acompasado son Un portero levantando el tapiz en alta voz Dijo ¡El capitán don Diego! Y entró luego en el salón Diego Martínez Los ojos llenos de orgullo y furor ¿Sois el capitán don Diego? Dijolo don Pedro ¿Vos? Contestó altivo y sereno Diego Martínez Yo soy ¿Conocéis a esta muchacha? A tres años Salvo error ¿Hiciste la juramento de ser su marido? No ¿Juráis no haberlo jurado? Sí Juro Pues id con Dios Miente Clamó Inés llorando De despecho y de rubor Mujer Piensa lo que dices Digo que miente ¿Juró? ¿Tienes testigos? Ninguno Capitán Idos con Dios Y dispensad que acusado dudara de vuestro honor Tornó Martínez la espalda con brusca satisfacción E Inés que le vio partirse Resuelta y firme gritó ¡Llamadle! ¡Tengo un testigo! ¡Llamadle otra vez, señor! Volvió el capitán don Diego Sentóse Ruiz de Alarcón La multitud aquietose Y la de Vargas siguió Tengo un testigo a quien nunca Faltó verdad ni razón ¿Quién? Un hombre que de lejos nuestras palabras oyó Mirándonos desde arriba ¿Estaba en algún balcón? No Que estaba en un suplicio donde a tiempo que expiró Luego es muerto No, que vive Estáis loca Vive Dios ¿Quién fue? El Cristo de la Vega A cuya faz perjuró Pusieronse en pie los jueces Al nombre del Redentor Escuchando con asombro Tan excelsa apelación Reinó un profundo silencio De sorpresa y de pavor Y Diego bajó los ojos de vergüenza y confusión Un instante con los jueces Don Pedro en secreto habló Y levantóse diciendo con respetuosa voz La ley es ley para todos Tu testigo es el mejor Más para tales testigos No hay más tribunal Que Dios ¿Haremos? Lo que sepamos Escribano Al caer el sol Al Cristo que está en la vega Tomaréis declaración No hay más tribunal